La madrugada de este jueves, cientos de migrantes centroamericanos cruzaron el río Suchiate en la frontera entre Guatemala y Chiapas y marchan rumbo a Tapachula. Medios de comunicación locales informaron que alrededor de las cuatro horas, los migrantes se reunieron y una hora después, cruzaron el caudaloso río. Los centroamericanos lograron entrar en el territorio mexicano al amanecer y empezaron a marchar sobre la carretera en Ciudad Hidalgo. Los migrantes portan banderas de sus países como Honduras, El Salvador y Guatemala, además de la estadounidense, argumentando que tienen el sueño americano para dejar atrás la pobreza y violencia que los obligó a huir. ¡Viva México! ¡Vamos para arriba! Son algunas de las consignas de los migrantes.